Hace algunas semanas la ley marco de autonomías, la 031, ha cumplido un ciclo de 10 años de vigencia en el país, que por supuesto ha generado como las líneas de implementación del régimen autonómico establecido por la Constitución Política del Estado. En esa línea las autonomías han venido a definir una serie de competencias exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas para, sobre todo, en este caso, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, que en este caso son los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, la autonomía regional y los gobiernos de las autonomías regionales y campesinas. Bueno, lo que vino a implementar la ley 031 es una modificación del sistema de estructuración institucional que se dio el año 94 con la ley de participación popular, que fue todo un proceso de municipalización en el país y de alguna manera las autonomías vienen a profundizar el proceso de descentralización, desconcentración, bueno, hay diferentes términos, pero en este caso es precisamente el hablar de autonomías que tienen una serie de elementos característicos, entre ellos la elección directa por voto directo de sus autoridades en el nivel que le corresponda, también la facultad legislativa, la administración de los recursos que les son transferidos y finalmente el ejercicio de todo un conjunto de competencias, es decir, funciones, que les toca a las entidades territoriales. Hoy día nos toca hacer la programación operativa anual para el año 2021, hoy día todavía seguimos atendiendo los temas de la pandemia, pero esta pandemia no se termina en diciembre, el 39 de diciembre, vamos a tener todavía un contexto de riesgo, un contexto que va a requerir una atención especial por parte del Estado y cuando menciono Estado, es el nivel central del Estado, las gobernaciones y los gobiernos municipales.